de la noche. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta. Gracias por continuar con nosotros en este espacio y le comento para esta jornada de jueves un cielo despejado soleado es lo que va a estar predominando la temperatura por la tarde a continuar calurosa superando los treinta grados centígrados con sensación térmica de treinta y tres grados en el transcurso de la noche el termómetro variando de los veinte a los veintidós grados centígrados no hay pronóstico de lluvia para este día de jueves y la humedad relativa en un treinta y cinco por ciento para el día de mañana viernes treinta y uno de diciembre como ya le había estado comentando días anteriores tendremos excelentes condiciones de cielo excelentes temperaturas por la noche oscilando el termómetro de los veinte a los veintidós grados centígrados no hay pronóstico de lluvia un cielo despejado en el transcurso de la tarde calorcito treinta y dos grados centígrados y así va a continuar para el día sábado está recibiendo año nuevo con temperatura de veintidós grados centígrados la máxima siende alcanzando treinta y cuatro grados con un cielo mayormente soleado así va a continuar para el día domingo aunque empiezan a cambiar las temperaturas un descenso marcado nueve grados centígrados por la mañana la máxima se estima que solamente esté llegando hasta diecisiete grados centígrados hay un cielo despejado no hay pronóstico de lluvia así continuará también para la próxima semana el día lunes una mínima de once grados centígrados por la mañana ambiente fresco ya por la tarde si sale el solecito pero de igual manera va a continuar un ambiente agradable fresco diecisiete dieciocho grados centígrados el día martes una máxima de veinticuatro grados celsius la mínima de dieciséis grados centígrados con un cielo totalmente despejado las temperaturas y condiciones para la república mexicana máxima para tijuana alcanzando los catorce grados centígrados aún va a continuar un ambiente inestable para esta jornada y los próximos días un cielo mayormente nublado tormentas dispersas una mínima de once grados centígrados también para chihuahua mínima de once máxima de veintidós un cielo parcialmente nublado para Mazatlán la máxima alcanzando veintisiete grados centígrados una mínima de diecinueve grados para Guadalajara un cielo despejado ambiente fresco para esta noche de jueves doce grados centígrados una máxima de veintiséis en Acapulco un cielo despejado también para el municipio de Celaya con ambiente fresco en el transcurso de esta noche en Torreón en Reynosa un cielo medio nublado la temperatura por la tarde oscilando de los veintisiete a los veintinueve grados centígrados y también le comento que para el territorio tejano estará predominando un cielo nublado las temperaturas por la tarde para el paso Texas fresca quince grados centígrados la mínima de diez grados mientras que en Macal en la temperatura máxima estaría alcanzando casi los treinta grados centígrados con una mínima de veinte a veintiún grados Celsius como estamos viendo para el sur y para el sureste de la República Mexicana en Veracruz en Tuxla Gutiérrez también para Mérida estará predominando un cielo completamente soleado las temperaturas continúan superando los treinta grados centígrados ambiente caluroso las mínimas de veintitrés a veintiséis grados centígrados pero ojo en Cancún hay pronóstico de precipitación para esta jornada de jueves lluvias ligeras lluvias intermitentes a máximas de veintinueve grados centígrados y una mínima que oscila de los veinticinco a los veintiséis grados Celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo cuídese mucho yo lo veo el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!